Música 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 Esta camisa blanca, color de diez estrellas, es un reto en la guerra, y el suerte en la paz. Música 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 ¡Gracias! 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 Destino de mis amores, ciento por ciento me has de pagar Curaguara de carangas, palomitay Destino de mis amores, ciento por ciento me has de pagar Tú me dijiste que me querías, palomitay Para después olvidarme, ciento por ciento me has de pagar ¡Gracias! 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 Destino de mis amores, ciento por ciento me has de pagar Música Cura guara de carangas palomitar, testigo de mis amores, ciento por ciento me has de pagar. Cura guara de carangas palomitar, testigo de mis amores, ciento por ciento me has de pagar. Tú me dijiste que me querías palomitar, palabras por olvidarme, ciento por ciento me has de pagar. Un mascatata, manjas catata palomitar, un casuma guaynama, ciento por ciento me has de pagar. Ciento por ciento me has de pagar. Música Música Grandioso soldado, contra guerrillero has demostrado. Valor al mundo entero con gran heroísmo, evitaste que nos mellara el nefasto comunismo del invasor Che Guevara. El 8 de octubre de 1967, en la quebrada del turro venciste al oscuro holocausto fatal. Y nuestra sacrosanta bandera gloriosa y triunfal, allá en la higuera volvió a flamear en libertad. Valiente, gran excombatiente, la patria etérrim de su gran homenaje, honor y gloria a los que con coraje, Música Ofrendaron sus vidas con dignidad, soldado boliviano eres auténtico, sentinela de América del Sur. Humilde pero con tesón fantástico, tan límpido como el cielo azul, rugiste con fiere en el Ñancao azul. Grandioso soldado, contra guerrillero, Has demostrado valor al mundo entero con gran heroísmo, evitaste que nos mellara el nefasto comunismo del invasor Che Guevara. El 8 de octubre de 1967, en la quebrada del turro venciste al oscuro holocausto fatal. Y nuestra sacrosanta bandera gloriosa y triunfal, allá en la higuera volvió a flamear en libertad. Valiente, gran excombatiente, la patria etérrim de su gran homenaje, honor y gloria a los que con coraje, Música Ofrendaron sus vidas con lealtad, soldado boliviano eres auténtico, sentinela de América del Sur. Humilde pero con tesón fantástico, tan límpido como el cielo azul, rugiste cualquier en el Ñancao azul. Música Soy soldado boliviano combatiendo en las guerrillas, mi vivienda es en el monte y mi rancho chapapea, Mi uniforme es camuflado sin botones ni bolsillos, déjenme con mis harapos que los llevo con orgullo. De mi vida en las guerrillas siempre llevo un gran recuerdo, unas veces de cansancio y otras veces de dolor. Música Lo que nunca olvidaría, la oberra Ñancaoaz, el pincal y pirirenda que me hicieron amargar. Lo que nunca olvidaría, la oberra Ñancaoaz, el pincal y pirirenda que me hicieron amargar. Música Mientras unos se entretienen con pachío, otros fuman cigarrillos y ni una viñita da. Música No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar. No faltaba un guerrillero que mataba a un camarada, recordando la tragedia nos poníamos a llorar. Música Música Mientras unos se entretienen con pachío, Música 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 Te ríes, dices que no sé protestar, pero siempre ríe mejor el que ríe al final. Tu tiempo ha terminado, no nos vamos a cansar, dictador hijo de puta, te vamos a sacar. Yo no tengo miedo, no me voy a callar, voy a gritar, voy a gritar que me vas a gobernar. Esto es pueblo de mi libertad, voy a pelear, voy a gritar, no tengo miedo, no me voy a callar. Voy a gritar, voy a gritar que me vas a gobernar, esto es pueblo de mi libertad, voy a pelear, voy a gritar que me vas a gobernar. ¡Cantemos la canción de la victoria! ¡Cantemos al futuro triunfador! ¡El canto que se anida en nuestro pecho y que partita en toda la nación! ¡Mujeres, niños y hombres de Bolivia! ¡Cantemos nuestras voces al cantar! ¡Cantemos los confines de la patria! ¡Esto que van hervados a triunfar! ¡Mi general! ¡El pueblo te eligió de corazón! ¡Pues dice democracia la nación! ¡La justicia social es su gran pasión! Mi general, la historia contará de tu valor Primero siempre en campos del honor La patria te saluda con amor 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 Nuestro orgullo La patria te saluda con amor La patria te saluda con amor La patria te saluda con amor Nuestros bravos La patria te saluda con amor 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 Compañeros a la lucha, por la patria y el hogar Que el soldado boliviano siempre se hizo respetar Compañeros a la lucha, por la patria y el hogar Que el soldado boliviano siempre se hizo respetar Con la patria militar de los colorados Pasemos rumbo al ideal, a paso marcial El hondurante palpitar de nuestra bandera Lleva y azufo de mar hasta nuestro hogar Hay que escuchar el soldado local Demuestra mi color, de mi a mi llorar Y en el clarín que aumentará nuestro fervor Hay que salvarlo, sereno valor La audita acepta que no el boliviano no hay que encontrar El despertor de lo que fue La audita acepta que no el boliviano siempre se hizo respetar Vibra el clarín desde el norte del mar Oír el eléctrico sol que haya brillado La luz de la fe Vibra el clarín, boliviano, salí Vibra el clarín, boliviano, salí Marchemos con un gozo A conquistar unas de la UEL ¡Gloria! 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 Vibra el clarín Vibra el clarín, boliviano, salí Entremero el clarín, boliviano... ¡esen de idén, boliviano... ¡Gracias! 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 Háblame del mar, marinero, háblame del mar, háblame. Háblame del mar, háblame del mar, háblame del mar, háblame del mar. Háblame del mar, hablame del mar, háblame del mar, háblame del mar. Desde mi Bolivia no puedo yo verlo Desde mi ventana el mar no se ve El mar para algunos canta, para otros nudo está El mar no solo es de vos ¿Por qué sentirse tan dueños si el mar es nuestro también? ¿Por qué sentirse tan dueños si el mar es nuestro también? Háblame del mar marinero Dime si es verdad lo que dicen de él Desde mi ventana no puedo yo verlo De este enclaustramiento el mar no se ve Háblame del mar marinero Háblame del mar Háblame del mar Háblame del mar De esta semana Háblame del mar Yo quiero un mar, un mar azul para Bolivia Y quiero igual su corazón aprisionado Risas y llantas de mi pasado y esta canción de enamorado Yo quiero un mar, un mar azul para Bolivia Yo quiero un mar, un mar azul para Bolivia Y quiero igual su corazón aprisionado Risas y llantas de mi pasado y esta canción de enamorado Yo quiero un mar, un mar azul para Bolivia Yo quiero un mar, un mar azul para Bolivia Y quiero igual su corazón aprisionado Risas y llantas de mi pasado y esta canción de enamorado Yo quiero un mar, un mar azul para Bolivia Tiempo feliz de mi niñez que nunca olvido Recuerdos que en mi existir están grabados Con la esperanza de una sonrisa y una nariz de fresca grisa Yo quiero un mar, un mar azul para Bolivia Yo quiero un mar, un mar azul Yo quiero un mar, un mar azul para Bolivia Yo quiero un mar, un mar azul para Bolivia A él le toca, un mar azul para Bolivia Yo quiero un mar, un mar, un mar azul para Bolivia tan quieto como un pedazo de mí, como un pedazo de mí. Puedes darme tú la mano mientras yo canto el musil, no puedo darte la vuelta, te pedí mi compañero, el portado iba a dormir, el portado iba a dormir. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Esta canción que yo canto, la brindo con amor, a mi patria boliviana, te quiero con pasión. A mi patria boliviana, te quiero con pasión. Yo la llevo en mi corazón y le doy mi inspiración. Y era mi patria boliviana, como la quiero yo. Y era mi patria boliviana, como la quiero yo. Y era mi patria boliviana, como la quiero yo. Y era mi patria boliviana, una gran nación. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Y era mi patria boliviana, como la quiero yo. Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo. La patria es el amor, es la dicha, es el hogar, es del afecto el altar, es consuelo en el dolor. Es el más santo cariño, aquello que más se adora, por ella el anciano llora, por ella sonríe el niño. Por ella el pecho suspira, por ella el alma se inquieta, por ella tiene el poeta, tanta dulzura en su lira. A ella van los ojos fijos, en el goceo la tristeza, por ella la madre reza, al rezar para sus hijos. La patria es el torrente, es el mar, es arroyo, es laguna, es nuestro sepulcro y cuna, nuestra madre y nuestro hogar. La patria es la palmera gigante, es el musgo de la grieta, es la azulada violeta, es la azucena fragante. La patria es el sol que nos alumbra, el aire que nos refresca, es la cabaña grotesca, y el alcanzar que deslumbra. Es el verde y grato suelo, sembrado de flores bellas, es ese mundo de estrellas, que pulguran en el cielo. La patria es el ruiseñor que canta, es la paloma que pía, es el moribundo día, y el astro que se levanta. La patria es el torrente, es el mar, es arroyo, es laguna, es nuestro sepulcro y cuna, nuestra madre y nuestro hogar. La patria es la palmera gigante, es el musgo de la grieta, es la azulada violeta, es la azucena fragante. La patria es el sol que nos alumbra, el aire que nos refresca, es la cabaña grotesca, y es el alcanzar que deslumbra. La patria es la palmera gigante, es el musgo de la grieta, es la azulada violeta, es la azucena fragante. La patria es el sol que nos alumbra, el aire que nos refresca, es la cabaña grotesca, y es el alcanzar que deslumbra. La patria! 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 Ser tu bravura, ser la fuerza y tu juventud De tu letal no pudo la voz de inquietud Bolivia Quiero pegar un grito de liberación Después de ser mi medio de humillación Bolivia Quiero pegar un grito de liberación Después de ser mi medio de humillación Bolivia Quiero pegar tus días destino mejor Y en futuro sonría promededor Bolivia 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 Bolivia